Malas prácticas de grabar audios dan una mala imagen al Consejo Regional. Como presidente, Gerardo Arenas en sesión de consejo solicitará se conforme un comité para que investigue si es verdad que hay grabaciones por parte del consejero Cristian López, ya que se grabaría todo tipo de conversaciones. No sabiendo por qué se hace este tipo de grabaciones, la comisión determinará quién es y para qué se venía grabando. Son situaciones que se están viendo y no es de ahora. Siempre se han dado estas malas publicaciones que generan, creo yo, mala imagen del Consejo Regional, porque esas prácticas no son tan buenas ni recomendables. Y creo que como presidente del Consejo Regional voy a solicitar al Pleno de que se conforme una comisión investigadora, si no es dentro de lo que es la comisión de ética, sino que sea una comisión específica para el caso, porque entiendo que la comisión de ética tenía bastantes trabajos tal vez ya, que en este tiempo que nos queda, de repente ninguno va a poder atenderlo y atacarlo. ¿Qué se sabe de este audio, consejero, puesto que se señala de que habrían sido incluso ustedes grabados? Bueno, no podría, digamos, manifestar de quién es el autor o por qué se realizan este tipo de grabaciones. Creo que la comisión que se ha de implementar será el autorizado quizás para poder dar la información clara. Pero como ustedes saben, lamentablemente es una práctica que nos hace quedar mal. Solo en la siguiente sesión lo estaremos planteando y esperemos que el Pleno también lo tome en cuenta. ¿Es el único que, digamos, el único consejero que haría estas prácticas o también habrían otros? No sabría. O sea, no sabemos quiénes hacemos o quiénes lo hacen, porque creo que también es una forma, digamos, de buscar alguna información de corrupción, que sea, pero se está haciéndose, creo que ha sido común estas prácticas a nivel del país, inclusive, y mucha gente es, digamos, comprobada en este tipo de situaciones. Estas grabaciones coadyuvan a las investigaciones que se hacen, pero no es aceptado que se grave a escondidas, como hay audios de exfuncionarios del gobierno regional que grababan posiblemente al gobernador regional, no siendo este hecho sano, sino de desconfianza. Como presidente, el Consejo Regional, Gerardo Arenas, no avala este tipo de actos, pero espera que el Pleno del Consejo averigüe qué pasó realmente. De alguna manera, de alguna manera creo que sí, porque eso va a generar también destapar algunas otras informaciones que se requieran o que se necesiten para la investigación. Podría ser también, de repente, una estrategia de investigación que se esté asumiendo de esta forma, pero me parece que también se falta al código de ética, al normal, digamos, desarrollo o trabajo que un funcionario o una autoridad debe realizar. Ahora, la funcionalidad también grababa, ¿no? Porque el gobernador ha reconocido que quizás también tenga audios y que han sido grabados por sus funcionarios. Por eso, ¿no? Por eso, ¿no? No sabemos quiénes realmente estamos haciendo esas prácticas que pueden servir en el futuro, ¿no? Para poder desenmascarar también a la corrupción. Definitivamente que sí, pero no es, digamos, una forma sana, de repente, valga la redundancia de hacer la investigación. Pero creo que coadyuva, ayuda y también genera, seguramente, mayor cuidado también a las personas que incurren en estas faltas. En todo caso, ¿el Consejo Regional avala o no esta actitud del Consejero Cristian López? No sé si avalará el Consejo en Pleno como presidente. No, no avalo porque no es, digamos, una actitud propio de una autoridad, de una persona que representa al pueblo. Pero, en todo caso, yo espero más bien la reacción, la decisión del Pleno del Consejo cuando nosotros propongamos que se genere una investigación para aclarar de mejor forma este tema. ¿Ya se ha formalizado este pedido, consejero? Todavía no. ¿En la conformación de este comité? Estos días hemos estado de viaje representando a nuestra región en la ciudad de Lima. Hoy estoy coordinando acciones y en la próxima sesión se va a tocar. Sí.